Hola, buenos días. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta interesante jornada sobre las listas europeas y en concreto sobre las posibilidades del Corredor Central por los Pirineos. Tratado un agradecimiento especial al Gobierno de Aragón, al IAF y a su Vicepresidente, don Arturo Aliaga, que además nos deja un lugar como este tan significado que es la Sala de la Corona. Quiero además agradecer al Instituto Español de Estudios Estratégicos, impulsor de cuaderno que centra la jornada y a la Alianza Europea Corredores.eu. que organiza el encuentro. No puede faltar además una mención expresa al Coronel José Luis Pontijas y al Catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III o Carlos Fernández Viesa, promotores principales de la iniciativa. Cedo la palabra al Coronel Conrado Cebollero, delgado de Defensa en Aragón. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, autoridades, señoras, señores. La historia de la humanidad se compone de momentos estables y de otros en que los cambios se suceden de forma rápida y a veces abrupta. A nadie escapa que estamos viviendo uno de estos últimos momentos. El mundo está cambiando en muchos sentidos y con él los equilibros de poder. Como indica la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021, nuestro entorno está en constante evolución. Este nuevo escenario de cambios múltiples y vertiginosos nos obliga a elegir a todos, a ciudadanos y a gobiernos. A elegir entre dos opciones, adaptarnos a lo que suceda o a tratar de conducir el cambio. Esto último resulta muy complicado hacerlo solo. Nuestra seguridad es tarea de todos. En Europa, los riesgos han dado paso a las amenazas. Estas al peligro y, finalmente, en febrero, a la guerra. Ello ha llevado a una nueva percepción de inseguridad en la ciudadanía. A la toma de decisiones trascendentales en Alemania, Suecia o Finlandia. Y al incremento de la inversión en defensa. En los demás países. Las decisiones que en su día se tomaron en unas determinadas condiciones, son ahora revisadas porque los condicionantes son otros. La Unión Europea busca reforzar la política de seguridad y defensa mediante su brújula estratégica de este mes de marzo. Para ello, se requiere agilizar el proceso de toma de decisiones y de generación de fuerzas y contar con los multiplicadores estratégicos necesarios, como los fondos europeos de defensa y los fondos de movilidad militar. Es el momento de más Europa y de más seguridad, de más autonomía estratégica y de mayor y mejor conexión europea en todos los sentidos. Energética, gas y electricidad, digital, de la información y el conocimiento, de transportes de personas y de mercancías. Sin embargo, a nadie escapa que ese fortalecimiento de los lazos entre la península y el resto de Europa tropieza con una barrera natural que suponen los Pirineos. Es el momento de una España y de una Europa más fuertes, pero no solas, sino con nuestros aliados, con quienes compartimos valores democráticos, respeto a los derechos y libertades y modelos políticos, sociales y económicos. Precisamente este mes de junio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, en la que se aprobará el nuevo concepto estratégico de la Alianza. Por nuestra parte, el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa lleva más de 50 años velando por nuestra seguridad, observando el mundo desde España, analizándolo según nuestros intereses y circunstancias y elaborando estudios académicos y estratégicos como este cuaderno sobre redes transeuropeas de movilidad, que no puede ser más oportuno. Vamos a tener la oportunidad de conocerlo a continuación. Acabo de mencionar diciembre, febrero, marzo, junio, y esto es muy relevante, porque, como dice la brújula estratégica de la Unión Europea, el momento decisivo es ahora. Termino con el lema de nuestras queridas unidades de montaña, que dice La montaña nos une. No encuentro otro más apropiado para transformar el paradigma de los Pirineos como instrumento de seguridad para España. De ser frontera que nos protegió a ser la montaña que nos una a España. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Ahora es turno de la mesa que va a abordar de forma directa el cuaderno que centra la jornada. Es ya el cuaderno de estrategia número 210 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. En nombre de la Asociación Española quiero agradecerles este trabajo. Este instituto, que depende del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y, por tanto, del Ministerio de Defensa, es un reconocido think tank de análisis que lleva ya varias décadas impulsando estudios que abordan cuestiones claves del presente y del futuro. Abordan temas tan diferentes como son el cambio climático, el terrorismo internacional o la energía. Con sus estudios ayudan a que España pueda afrontar con un mayor conocimiento los retos a los que nos toca enfrentarnos en un mundo tan cambiante como este. Ponen luces largas sobre los temas actuales y del futuro. Y el instituto lo hace de una forma abierta, haciendo copartícipes de su trabajo a la sociedad civil, a la universidad, a otras instituciones. Así que, a los representantes que están aquí, gracias por ese trabajo y por hacerlo, además, de forma abierta junto a la sociedad. Sin más, doy paso a la primera mesa fruto de este cuaderno de estrategia sobre las destas europeas, vertebradores de la España del siglo XXI. Así, pido que suban al estrado don Carlos Fernández Lleza, Jaime Sanahú, Agustín Gamir, José Luis Pontijas, Yolanda Gamarra, Marcos Domínguez, Julián Mora y yo mismo. Hola, buenos días. En primer lugar, pues unas palabras de agradecimiento al gobierno de Aragón, al presidente Lambán, al vicepresidente Aliaga, al Instituto Aragones de Fomento, pues por acogernos hoy en este sitio tan bonito y tan majestuoso, para hacer una presentación del número y un debate en torno a las redes trans-europeas y al corredor central. También agradecer al Ministerio de Defensa y al Instituto Español de Estudios Estratégicos, en particular al delegado de Defensa, a Conrado, al coronel Pontijas, también al general Dacova, que han impulsado, pues tanto este grupo de trabajo, esta actividad, esta investigación que ha reunido, pues, a un conjunto de universidades, a la Carlos III, a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad de Extremadura y a otras instituciones, a expertos y expertas en las materias que se han analizado. Agradecer en tercer lugar a los miembros del grupo de trabajo que ha elaborado, pues, este cuaderno de estrategia y también a otros que, aunque no han participado en este número, han participado en las reuniones que se vinieron haciendo, pues, desde que se creó el grupo de trabajo a iniciativa de la Universidad de la Universidad de Juan Carlos y de la Universidad de Carlos III de Madrid y del Instituto Español de Estudios Estratégicos y que han venido trabajando también personas, pues, de Cámaras de Comercio, del Colegio de Ingenieros de Zaragoza o de Aragón, perdón, y de otras entidades españolas y aragonesas, pues, agradecer a todos ellos que han colaborado, pues, estos años. Bien, ya no me enrollo porque veo que tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? Indicar, simplemente, que el realizar un corredor central es una tarea, pues, muy difícil, está en una situación difícil porque ahora mismo no está en la red básica que es la que debe completarse en 2030 ni tampoco está prevista en la red global que sería la que debería hacerse para 2050 y ello, a pesar de que estuvo en la agenda jurídica, política europea y española entre 2003 y 2011, es decir, se empezó a gestar en 1991, tardó una década en estar en agenda, no llegó a una década en agenda y ahora mismo, pues, ha desaparecido. Nuestro trabajo lo que viene a decir es que debería estar o reincluirse nuevamente en la agenda europea, en la agenda española, también, obviamente, en la agenda aragonesa, ¿no? Y ello porque las redes trans-europeas, pues, tienen una doble finalidad, ¿no? Por un lado, pues, conectar Europa, como no podía ser de otra manera, de una manera multimodal, a través de trenes, de carreteras digitales, energía, es decir, una red multimodal. Y ahora mismo, pues, en España hay como dos grandes corredores que todavía están haciéndose, el Atlántico y el Mediterráneo, y que se ve que pueden ser complementados, que deben ser complementados, pues, por otros corredores, ¿no? ¿Por qué razones o por qué motivos? Pues, por muchos motivos que diré a continuación, pero que, en todo caso, esa es nuestra conclusión principal, es decir, debería de haber un corredor central multimodal que conectase, pues, la península ibérica con el resto de Europa a través del centro de los Pirineos, ¿no? a través de Aragón. El reglamento 2021 barra 1153, que es el que ha establecido los corredores, pues, no lo ha incluido. Ha incluido otros corredores y, por tanto, nuestra tesis es que sería de interés general español y europeo, pues, el rescatar este tema, ¿no? A esta conclusión hemos llegado desde un análisis, pues, de estudios académicos y sociales, ¿no? Interdisciplinares, es decir, tanto desde la economía, Jaime Sanaú, desde la geografía, Agustín Gamil, desde la geopolítica, Coronel Pontijas, desde el derecho, Yolanda Gamarra, desde la ingeniería, Marcos Domínguez, desde la geografía, también Julián Mora o, desde la perspectiva de las ciencias sociales, también un gran estudio que realiza el presentador hoy de la jornada, que luego también hablará, ¿no? Muy semeramente y a modo de elementos de pinceladas, diría que este corredor, pues, sería necesario por los siguientes motivos. En primer lugar, porque es factible técnicamente. Es decir, hoy en día no es un problema el hacer un corredor ni desde la perspectiva de la infraestructura, de la ingeniería o del medioambiente, sino que es algo factible y que se puede hacer sin mayores problemas técnicos. En segundo lugar, ¿por qué un corredor de este tipo sería coherente con la idea de desarrollo sostenible, que es un desarrollo en un triple plano económico? ¿Pondría una reactivación económica de zonas pues en situación desventajosa económicamente de lo que hoy en día se llama la España vaciada en términos ecológicos en cuanto a que no afectaría a la huella humana sobre el planeta tal y como tenemos los avances tecnológicos actuales y sociales, pues también que duda cabe que sería un reequilibrio económico, social y político. De otro lado, evitaría también cuellos de botella. Ahora mismo se calcula que con dos corredores pues puede haber un riesgo también desde el punto de vista económico y de seguridad porque dos corredores no son suficientes, ¿no? Consideraría, consolidaría también a España y en particular a Aragón, pero no solo Aragón, sino también a otros territorios como un marco logístico de alcance internacional y de comunicaciones, lo cual también es importante. Evitaría también pues el incidir en agravios históricos de las regiones con menor peso político que están hoy en día aquí, Extremadura representada, Aragón, Castilla, entre otras, ¿no? Sería necesario en términos de seguridad nacional para evitar situaciones de dependencia en momentos de riesgo de fragmentación del espacio europeo y español en términos similares a los que estamos viendo con los gasoductos en una situación que no hace falta que explique, ¿no? Y permitiría también cumplir con la agenda 2030 o al menos contribuiría algunos de sus objetivos. en definitiva, el corredor central evitaría un colapso económico y estratégico posible en un futuro que supone un riesgo al mismo tiempo que desarrollaría pues esta idea de desarrollo sostenible y equilibrado. ¿Qué es necesario para poner de nuevo en la hoja de ruta el corredor central? Pues que lo apoye el gobierno. Básicamente es que lo apoye el gobierno español, que lo apoyen también los gobiernos regionales, en particular pues este acto supone pues me congratulo por ello un apoyo de un gobierno regional, pero no basta con que lo apoye un gobierno regional sino que esto lo tiene que apoyar el gobierno español porque si no en la Unión Europea pues si no lo apoyan los gobiernos estatales pues tampoco lo van a meter en la agenda. Por lo que en definitiva pues sería bueno impulsar el consenso político y para ello también es muy bueno estas iniciativas que verán luego de la sociedad civil, de los empresarios, de los que complementen también el esfuerzo pues que hemos hecho un poco desde la Academia en relación pues con esta con esta iniciativa. Bien, en definitiva pues muchas gracias por su atención y si quieren pues voy a ir dando las palabras para iniciar pues las diferentes intervenciones de la mesa. Bien, en primer lugar tendrá la palabra el profesor Agustín Gamir que es catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III de Madrid y que va a hacer pues una introducción al corredor central desde el punto de vista de la geografía pudiéramos llamar humana o como lo queráis denominar. Agustín, tienes la palabra. Muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia gracias Carlos por elevarme de categoría como siempre haces cada vez que me presentas estoy verdaderamente muy a gusto aquí en Zaragoza en esta instalación es invitado por el Instituto de Estudios Aragoneses y siempre me he sentido aquí muy a gusto. Estamos hablando de un corredor que transcurre desde Lisboa, Setúbal, Sines que recorre Extremadura las dos Castillas que entra que entra en Aragón y que se introduce en el inicio del corazón de Europa que es Toulouse cuando hablamos de términos demográficos pues a veces conviene quitarse un poco una de las anteojeras de estados distintos grupos territoriales y si empezamos a agregar las provincias afectadas por ese corredor pero también el departamento del Alto Garona y los consellos portugueses pues empezamos a ver alguna sorpresa la primera sorpresa es que ese corredor abarca una población de cerca de 15 millones de personas vamos a establecer comparaciones 15 millones de personas supone en términos demográficos un país de tamaño medio o pequeño en la Unión Europea por lo tanto es un potencial demográfico importante estamos hablando de un corredor que en términos de Producto Interior Bruto tiene un Producto Interior Bruto similar al de Suecia por lo tanto un peso económico relevante es verdad que es un corredor que no es continuo que tiene una serie de áreas densamente pobladas como por ejemplo toda la zona de Lisboa la zona de Setúbal estamos hablando también de la red de ciudades extremeñas en torno a Elbas Badajoz Mérida Cáceres estamos hablando naturalmente de Madrid y todo el área metropolitana madrileña estamos hablando también del área metropolitana de Zaragoza evidentemente y estamos hablando también de Toulouse son elementos clave y elementos importantes junto a ello hay una serie de tramos que están bastante despoblados por ejemplo todo el tramo que va desde Setúbal hacia Ébora por ejemplo o pasando por Ébora hacia Elbas o por ejemplo tramos por ejemplo en Extremadura desde Navarro de la Mata hasta Talvera de la Reina o por ejemplo el tramo de la Alcarria evidentemente pero junto a esos tramos despoblados hay una serie de nodos demográficamente que son desde mi punto de vista claves estoy hablando de Ébora estoy hablando de Talavera de la Reina estoy hablando de Calatayud estoy hablando de Huesca son pequeñas ciudades que son en este momento estratégicas si queremos evitar ese proceso de despoblación junto a estas consideraciones de todo demográfico yo quisiera resaltar un aspecto importante de este eje esto es más que un corredor el corredor mediterráneo es un corredor que enlaza y que permite la salida de mercancías de personas en una especie literalmente hablando de un corredor esto no es un corredor esto vertebra y hay un elemento diferencial una vértebra es un hueso que une distintas partes de Europa en este caso Portugal España Francia una vértebra es un conjunto óseo que tiene elementos nodales importantes que son las ciudades y una vértebra es un elemento del cual parten una serie de ejes o costillas costillas por ejemplo el eje del Ebro pero no solamente el eje del Ebro sino otros muchos más una serie de costillas y eso crea país por lo tanto yo creo que es un elemento diferencial entre los corredores mediterráneos y el corredor atlántico estamos hablando de un corredor que verdaderamente vertebra un corredor que verdaderamente enlaza tres países medularmente y yo creo que eso es un elemento a considerar es un elemento importante y sobre todo otra diferencia respecto al corredor mediterráneo y al corredor atlántico estamos hablando de un corredor que va a evitar ese proceso de despoblamiento por lo tanto dos cualidades diferenciadoras de este corredor central que tenemos que tener en cuenta nada más y muchas gracias muchas gracias Agustín ahora tomará la palabra el coronel José Luis Pontijas que ha sido pues el también el alma mater de este proyecto y que lo ha impulsado muy mucho y que es experto del Instituto Español de Estudios Estratégicos en Geopolítica en Geoestratégia y en Seguridad Nacional Muchas gracias en primer lugar quisiera dar las gracias al gobierno aragonés y al Instituto de Fomento aragonés por la oportunidad que nos brinda para poder venir aquí y expresar nuestras ideas en nombre del Teniente General del Centro de Estudios Superiores de la Defensa y del General Dacova director del Instituto Español de Estudios Estratégicos yo les voy a dar rápidamente una pincelada sobre el trabajo que yo he realizado que es básicamente desde el punto de vista de la seguridad estratégica es evidente que las principales conexiones que tiene la península ibérica a través de los Pirineos pasan por los extremos tanto oriental como occidental el resto son pues conexiones secundarias carreteras secundarias muy sujetas a la climatología invernal pero que en cualquier caso no tienen capacidad para un tráfico pesado de gran tonelaje por si fuera esto poco estas dos conexiones en los extremos se saturan en determinadas épocas del año lo que las hace fácilmente bloqueables por interrupciones llamémosle así no deseadas esto hace que revista todo este asunto de un hondo calado estratégico primero por la vulnerabilidad física por la vulnerabilidad económica por la vulnerabilidad energética especialmente atractivos serían estos objetivos para actores estatales y no estatales esto hace que tanto los pasos de Irún como de la Junquera se conviertan en verdaderos talones de Aquiles relativamente fáciles de interceptar además la Unión Europea está muy interesada en favorecer las comunicaciones norte-sur en contraposición a las mayoritarias comunicaciones que hay este-oeste como son por ejemplo la iniciativa Tres Mares que es una iniciativa de una comunicación norte-sur que uniría el mar Bártico con el mar Adriático y el mar Negro pero por si fuera esto no fuera suficiente todo esto está relacionado con el concepto de resiliencia que ahora mismo tanto la OTAN como la Unión Europea están impulsando desde el punto de vista de la seguridad así pues el flujo de material de personal y de abastecimientos tanto civiles como militares están muy relacionados con el concepto de movilidad militar que ahora mismo es la joya de la corona de la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea ¿y por qué es la joya de la corona? porque una disuasión más creíble pasa por tener una capacidad de mover recursos militares y civiles de un lado a otro de Europa con facilidad hasta hace poco si hablábamos de que armas de largo alcance y de alta precisión podrían bloquear los pasos pirenaicos en los extremos pues podría parecer quizá un poco la guerra de las galaxias pero desde la guerra de Ucrania este horizonte desgraciadamente está más cerca así pues desde el punto de vista estratégico más que necesario resulta imprescindible la diversificación de las posibilidades de transporte a través de los Pirineos con lo cual un eje central a través de los mismos sin duda alguna favorecería muchísimo la conexión es decir una conexión de alta capacidad de vehículos ferrocarril cibernética energética etcétera y yo creo que lo voy a dejar aquí muchas gracias José Luis por tu clarísima intervención ahora mismo tiene la palabra la profesora Yolanda Gamarra Sopo que es catedrática de la Universidad de Zaragoza de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y especialista en cuanto tal también en temas de Unión Europea bueno muchas gracias Carlos por esta invitación a estar hoy esta mañana en este barco tan bonito es muy grato el estar rodeado de todos vosotros y sobre todo el poder ver impreso y hecho realidad esta actividad que comenzamos en el año 2018 bueno pues es motivo de satisfacción y de haber cumplido bueno una tarea que nos planteamos en el año como digo comenzamos en el año 2018 uno de los retos más importantes que tiene la Unión Europea es construir ese mercado único mercado interior y por lo que somos atractivos internacionalmente es precisamente por este mercado único mercado interior y además también y unido con este mercado único y mercado interior la cohesión del territorio de los territorios es fundamental desde el punto de vista económico social cultural esto es básico ¿cómo hacerlo? ¿cómo lograrlo? obviamente desarrollando esta política de redes una política de redes que queda recogida en los artículos 190-192 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y que se encajan o encajan dentro de lo que son las competencias compartidas y esto significa fundamentalmente que la Unión Europea puede la Comisión Europea puede iniciar toda una serie de indicaciones de guías de actuaciones pero que son los estados los que verdaderamente tienen que impulsar y son los que tienen que poner en marcha y llegar a acuerdos para poner en marcha estas políticas de redes en los ámbitos que vienen recogidos en los tratados y que son las básicas transportes telecomunicaciones y energía ya se ha dicho que obviamente el desarrollo de estas políticas tienen que ir acompasados pues con ejes que son esenciales hoy en día de la estrategia de la Comisión Europea pacto verde y digitalización pero que esto nuestros ingenieros lo podrán corroborar se ha dicho ya también está solucionado está solventado por tanto en los tratados tenemos esas políticas esa política de redes la posibilidad de desarrollarlas se han desarrollado en reglamentos en directivas y lo único que cabe en todo caso sería o modificar o impulsar nuevos desarrollos para abrir o para poder lograr materializar la que aquí estamos planteando también hay fondos hay fondos para porque uno de los problemas fundamentales es pues el nivel la cantidad de fondos que se necesitan para materializar estas redes y en parte esto también se podría solventar recurriendo a todos esos instrumentos financieros que tiene puestos en marcha la Unión Europea en nuestro trabajo que comparto con José Manuel Rodríguez Barrigón no ha podido estar hoy aquí presente los enumeramos y decimos en qué instrumentos financieros se podría alcanzar esa financiación se ha planteado también aquí interesa el desarrollo de estas redes por problemas económicos por problemas demográficos y por problemas de seguridad es así como lo hemos visto tras estudiar esta esta política de redes en la Unión Europea y de cómo estaba materializado en cada uno de los de los estados miembros hay estados que tienen mucho más claro que desarrollar y que a otros les falta un empujón bueno a nosotros deberíamos tener todos muy claro que necesitamos en esta isla que es España Portugal potenciar desarrollar estas redes para ser competitivos y para materializar ese mercado único mercado interior que tan atractivo resulta para el resto de las empresas internacionales bueno muchas gracias y ahora ya el siguiente Carlos muchas gracias Yolanda y tiene ahora la palabra Marcos Domínguez que es ingeniero que además de ser ingeniero ha trabajado en varias consultoras que han hecho por ejemplo en la VEA la Meca ahora está en otra con proyectos importantes y que también ha sido consultor para la comunidad de Aragón en algunos de estos temas y nos va a hablar un poco de la factibilidad técnica de lo que sería hacer esa obra Marcos gracias Carlos gracias al Instituto Aragones de Fomento y al programa Aragón Empresas por la invitación de teneros hoy aquí presente y hacer esta presentación de este cuaderno de estrategia bueno desde hace más de 10 años bueno pues vengo analizando lo que es la travesía central del Pirineo con la agrupación de interés económico la travesía central o la propia travesía central la antigua EG16 con estudios de demanda estudios de ingeniería de factibilidad económico financiero etcétera y bueno pues siempre se ha apostado desde esta comunidad autónoma por un eje central por la travesía ha habido problemas como bien se ha comentado de apoyo en general de lobby político en Bruselas pues para poder llevar a cabo el corredor y se siguió analizando entonces desde el punto de vista de 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 transporte por ferrocarril nos encontramos ya en el 2022 con con cifras lo que es en España con una media de transporte por ferrocarril pues cinco veces menor que la media europea tenemos que un sistema montañoso de europeo de tanto más importancia como son los Alpes pues traslada un 35% de las mercancías por ferrocarril frente a nuestro 3% España por lo tanto pues evidentemente las políticas ferroviarias en España no han tenido calado la carretera pues evidentemente es el modo mayoritario con más de un 90% de transporte entonces bueno esto hace ver que el problema no es un problema evidentemente de ingeniería como bien bueno se ha podido analizar se ha estudiado la factibilidad de este corredor es factible técnicamente evidentemente bueno se han estudiado varias alternativas de trazado por el ecosistema que hay en los Pirineos y bueno pues se ha escogido varias alternativas varias rutas con pendientes que sean atractivas desde el punto de vista de transporte por ferrocarril con unas pendientes de 12,5 milésimas bueno siempre se ha hablado por temas de seguridad también de túnel bitubo para posibilitar la evacuación tanto de viajeros por mercancías bueno siempre desde un punto de vista cuidando el tema medioambiental con análisis con ingenierías francesas también y bueno este proceso de 10 años ha hecho que existan innumerables estudios que ponen de manifiesto pues la importancia que puede tener esta travesía pero falta el complemento evidentemente económico y político que haga que este proyecto pues se lleve a buen puerto bueno en algunos estudios contabilizan una parte importante siempre en estos estudios que es la demanda la viabilidad de esta demanda o unos estudios lo cifran en dos millones y medio de toneladas fundamentalmente proveniente del modo carretera y de los modos actuales que van por Boe e Irún también cifran este trasvase modal en que supone la sustitución de 2,5 millones de camiones y un ahorro de CO2 de 450.000 toneladas otra parte importante son los tiempos de recorrido reducirían a más de la mitad el tiempo de recorrido entre Zaragoza y Toulouse actual también si podemos de manifiesto pues la comparación con los otros dos corredores pues el transporte actual por carretera tan mayoritario hace que probablemente estén saturados en un periodo de 20-30 años esos dos corredores por lo tanto a un medio plazo habría que pensar en una alternativa puede ser esta el corredor evidentemente es necesaria una mejora de conectividad en el transporte de pasajeros sin mercancías de la península ibérica con el resto de Europa en los Alpes hay seis corredores ferroviarios en España solamente hay dos entonces bueno todo esto hace posible que técnicamente sea factible desde el punto de vista de ingeniería económicamente los costes son evidentemente elevados estamos hablando de un coste por kilómetro aproximadamente de 30 millones de euros pero bueno el retorno que puede tener y pensando en un futuro puede tener una gran importancia y bueno pues comparado con otros sistemas montañosos que hay en Europa pues como comentaba creo que es factible hay túneles como el San Gotardo que ha tenido una inversión de 10.000 millones en este caso de euros con un túnel de más de 50 kilómetros y en el caso de la travesía estamos hablando de un túnel de 40 kilómetros y una inversión menor por lo tanto pues desde el punto de vista de estudio de ingeniería consideramos que es totalmente factible gracias pues muchas gracias Marcos también por tu cristalina y clara e interesante exposición y ahora tiene la palabra Julián Mora Aliseda que es catedrático de geografía de la Universidad de Extremadura también lo ha sido de Portugal es una rara avis de haber sido catedrático en España y en Portugal pero lo ha sido en ambos sitios y por tanto conoce también muy bien esa dimensión que podría ser de complemento de lo que es un corredor de esta naturaleza pues con otras regiones españolas y con países vecinos tienes la palabra muy bien buenos días a todas y a todos es un placer estar aquí con ustedes en primer lugar quería agradecer al ministerio de defensa representado por el coronel Pontijas en la iniciativa de llevar a cabo este estudio a la universidad de rey Juan Carlos Carlos III perdón a través de Carlos Fernández Liesa y por supuesto presentar aquí en este acto algo que estamos desde hace mucho tiempo defendiendo que es la dorsal o la diagonal continental ibérica ya se lo presentamos y aprovecho aquí para saludar a don Arturo Aliaga vicepresidente con otros compañeros y empresarios de esta madura que estuvimos aquí hace un tiempo y que estábamos señalando realmente que frente a lo que aquí estamos viendo algunos de mis compañeros se me han adelantado en muchas de las cuestiones y por lo tanto coincido con ellos es decir nosotros lo planteamos ya desde la parte meridional de la península ibérica es decir el corredor este se ha explicado muy bien hacia arriba y lo que tenemos es realmente un corredor que yo lo llamaría un corredor archipiélago ¿por qué? porque si es verdad que si arrancamos desde Sinesetuba a Lisboa hasta Madrid solo vemos algunas islas medianas podríamos de algún modo es decir que sería Ébora Badajoz Mérida Cáceres Plasencia Navalmoral Talavera o si lo prolongamos un poco más hacia el sur para la continuidad hacia Puerto Llano aprovecharíamos ya ahora la fusión Don Benito Villanova de Puerto Llano lógicamente hacia Madrid y otra vez el corredor que estamos aquí en este momento defendiendo con la posibilidad de complementarlo hacia el Mediterráneo conectar Atlántico Mediterráneo porque es una forma de vertebrar el territorio español como se habla aquí al final la ordenación del territorio no es otra cosa que la expresión espacial de toda política y digo política económica social cultural y ambiental y tenemos que empezar por eso porque muchas veces hablamos del desarrollo sostenible pero que todos sabemos que es un concepto muy etéreo aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras oiga mire el 80% del territorio español no solo es la España vaciada yo diría por lo menos desde Extremadura que es la España vacilada ¿por qué? porque nos vienen prometiendo desde finales del siglo pasado que íbamos a tener el AVE cuando llega como decimos por allá que íbamos a tener determinadas infraestructuras seguimos ahí en una especie de fondo de saco si ustedes observan un mapa de las líneas de alta velocidad desde Madrid hasta Lisboa todo ese área que sería la parte que compone Extremadura y el Alentello no hay absolutamente nada todavía no hay ni siquiera un kilómetro electrificado y bueno en ese sentido yo creo que estamos desperdiciando la oportunidad de conectar perfectamente la península ibérica porque al final somos una misma unidad fisiográfica y tenemos que entender que ahora en una situación como la europea actual tenemos que complementarnos y en este sentido yo creo que el dividir solo dos ejes el Atlántico y el Mediterráneo para potenciar las zonas que son las que a su vez tienen una mayor concentración de la población significa reafirmar el despoblamiento interior al final vamos a tener un vaciamiento total que estamos viendo que las infraestructuras si no existen contribuyen de manera decidida a expulsar ¿por qué? porque la población queda en una posición remota y marginal dentro de la propia digamos territorialidad ibérica y yo creo que en este sentido desde el interior desde las zonas más despobladas más densamente digamos donde la demografía es la la que en estos momentos está con una mayor densidad de envejecimiento con una situación digamos de regresión demográfica si no hacemos una potenciación de estos ejes especialmente este de la dorsal interior de la diagonal que va desde Sines Lisboa hasta Zaragoza continuando por la entrada a través de Francia de los Pirineos difícilmente vamos a conseguir que el interior de la península ibérica sea un elemento de desarrollo y claro sería ir contra la propia constitución española que habla de la necesidad de que todos tengamos la igualdad de acceso a las mismas oportunidades independientemente del lugar de residencia y en estos momentos estamos generando una gran desigualdad provocada por estos desequilibrios que al final se plasman en disparidades sociales y económicas y que una manera de corregirlos es apostando por este corredor tan interesante que viene a ser como una especie de espina dorsal donde como señalaba ante el profesor Gamir luego podemos seguir ahí haciendo una especie de peine al que vamos accediendo a través de otras redes de infraestructuras que se van a ir ligando con esto creo que me ajusta el tiempo muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Julián tiene ahora la palabra Jaime Sanau que es profesor de economía de la facultad de económicas de la Universidad de Zaragoza y que ha hecho pues un estudio sobre la dimensión económica que tendría también este corredor y que además es un experto pues en estos temas y en logística muchas gracias muy bien pues muchas gracias Carlos también mi satisfacción por encontrarme hoy aquí en este acto con todos ustedes y agradecer al Ministerio de Defensa y al Gobierno de Aragón que lo hayan hecho posible primero la investigación y luego la presentación a la hora de presentar argumentos económicos intenta hacer un prisma un poquito original o salirme un poquito de lo micro que estamos hablando ahora para ver en primer lugar bueno qué ha ocurrido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial pues ha ocurrido si nosotros analizamos las cifras de PIB un crecimiento espectacular del PIB un crecimiento espectacular también de la población pero aún con todo el PIB per cápita pues prácticamente lo hemos triplicado a nivel mundial eso significa mayor bienestar para todos sigue habiendo desigualdades son menores ahora que hace unas décadas sigue habiendo desigualdades y unos pasivos de ese crecimiento pero indudablemente ha habido un crecimiento económico sin precedentes en la historia de la humanidad y ese fenómeno de crecimiento económico pues ha ido parejo a la intensificación de las relaciones comerciales el comercio de bienes y de servicios entre los países y los flujos de capitales y esto es un fenómeno que también se adivina con rapidez y nosotros proyectamos la evolución del PIB y la evolución por ejemplo del comercio exterior de los países son líneas paralelas ocurre con España pero ocurre también a nivel mundial entonces me preguntáis bueno y esto ¿por qué ha sido posible? pues yo creo que fundamentalmente ha sido posible entre otros factores por sintetizarlo por ser sintético en primer lugar por el desarrollo de la logística empresarial del cual tenemos buena experiencia en nuestra región en Aragón pero la logística pues ha permitido que a nivel mundial produzcamos los productos en un sitio y los consumamos se distribuyan y los consumamos en otros sitios ¿de acuerdo? y esto ha permitido que las empresas se especialicen en lo que hacen mejor en lo que pueden hacer de forma más eficiente y es lo que ha posibilitado el aumento del comercio internacional ¿qué no se frena? se frena un poquito si nosotros hacemos una perspectiva histórica el comercio internacional se frenó por ejemplo en la crisis de los años 70 con la crisis energética se frenó algo con la crisis financiera de 2008 y se frenó algo con la crisis sanitaria de 2020 pero tiene una tendencia claramente creciente en el tiempo y digo es gracias al desarrollo de la logística de las empresas que lo ha posibilitado y también al desarrollo de la actuación de los poderes públicos que ha permitido en primer lugar la liberalización del comercio es decir este fenómeno de crecimiento económico se ha dado paralelo a un fenómeno de regionalización de la actividad económica del cual España forma parte formamos parte como se ha dicho de la Unión Europea que es la economía principal del mundo es verdad que agrupando a 27 países pero somos la principal economía del mundo y esto ha ido parejo ya digo a la internacionalización de la actividad con la creación de estos bloques económicos entonces los gobiernos han permitido la formación de esos bloques han permitido la liberalización de las barreras al comercio internacional y sobre todo yo creo que el papel que tienen que desarrollar es el desarrollo de las redes de transporte de la comunicación a la hora de decantarnos por una red de transporte o sea ampliar un eje hablo de una red realmente es un eje para permitirnos comercializar y dices ¿por qué queremos un tercer eje para comunicarnos con Europa que comunicaría la península ibérica y también el norte de África que hay algunos países que también es importante bueno pues a la hora de justificar eso también he intentado estudiar el patrón comercial que tiene España y lo podríamos extrapolar a otras economías es decir ¿qué es lo que comercializamos y con quién lo comercializamos? bueno pues es que nosotros fundamentalmente España el comercio lo tiene con los países de la Unión Europea y con los países más próximos ¿de acuerdo? es decir los grandes países de la Unión Europea son nuestros principales socios es decir nuestros principales clientes y también nuestros principales proveedores fuera de la Unión pues el Reino Unido también es un país importante ahora está emergiendo algunos otros países como China como socio comercial pero nosotros trabajamos con los países que tenemos más próximos geográficamente por eso la idea de apostar por esas redes de comunicación para el transporte de bienes de servicios de la energía de las telecomunicaciones etcétera con los países que son nuestros socios y clientes yo creo que nada más quizás una última idea adelantar que es importante anticiparnos es decir tenemos ya unos ejes que nos comunican con Europa pero tenemos que adelantarnos porque la creación de infraestructuras desde que se toma la decisión hasta que entran en marcha son periodos muy amplios y que deberíamos pensar ya en ellos para tomar esa decisión pública siento haberme excedido 15 segundos gracias muchas gracias Jaime muchas gracias a todos los ponentes porque os habéis ajustado muy bien a los tiempos lo que es difícil sobre todo en los profesores que tendemos a hablar más de la cuenta y ahora una última intervención del moderador que también ha participado en el estudio Jesús Morales que es un periodista que ha sido periodista como sabrán en Heraldo Aragón y ahora está de directora junto en 20 minutos y que ha realizado pues un análisis del contexto social histórico evolutivo de la propuesta del corredor central muchas gracias Carlos un poco mi visión mi parte en el trabajo ha sido ver si por qué a nivel técnico y de como bien contaba Marcos era posible técnicamente a nivel de ingeniería si por qué económicamente tiene un sentido si por qué a nivel de demanda tiene un sentido porque no se ha hecho al final es un proyecto que todos habéis comentado aquí a nivel geoestratégico claramente es un proyecto que daría mucho sentido a la vertebración de España y daría seguridad porque no se ha hecho por tanto me toca un poco ver la parte política que ha tenido el proyecto veo aquí a personas como Ramón Tejedor como don Arturo Aliaga como Clemente Sivgarnica veo ahí ya un cronista a Jorge Alonso de Araldo Aragón que conocen bien el proyecto y saben cómo este proyecto ha tenido lagunas ha ido momentos muy potentes y otros que no ha sido tanto hay que verlo en un contexto dentro de la Unión Europea la comunicación entre España y Francia hasta la entrada en la Unión Europea siempre entraba una barrera defensiva que teníamos contra ellos o frente a ellos para ellos también una barrera de evitar el comercio pero cuando entramos en la Unión Europea eso pasa a ser un obstáculo en el mercado interior y la Unión Europea para esos obstáculos tiene mecanismos que se trata de hacerlos más permeables uno fue mediante el mercado único y otro mediante las infraestructuras y ahí es donde entra el Vignemal que luego pasa a llamarse Travesía Central del Pirineo desde el Gobierno de Aragón los diferentes gobiernos de Aragón lucharon para que la Unión Europea lo reconociese tras mucho luchar se consiguió en 2001 que la Comisión Europea propusiese en su libro blanco de transportes la necesidad de que la TCP fuese un corredor prioritario y se consiguió se consiguió pero durante 10 años durante entre 2001 y 2011 2003 y 2011 la travesía central formó parte de uno de los 30 corredores que inicialmente la Unión Europea tenía que potenciar para conseguir esa unidad y falta de unidad adenera y transportes sin embargo la situación política en España ha ido cambiando los apoyos del Gobierno Central han ido cambiando lo que hubo un apoyo muy cerrado de los dos grandes partidos en España a favor de este proyecto en un contexto ya que ya no había mayorías absolutas que hacía falta otros apoyos España dejó finalmente de apoyarlo en el 2011 para priorizar otros corredores y es en ese momento en el que la travesía central cae de las redes transuropeas un poco mi parte de trabajo estudia eso y el tiempo que hemos llevado desde 2011 hasta la actualidad hasta 2022 como hay iniciativas concretas que se van haciendo que desde el Senado también desde los gobiernos también otras comunidades como Castilla-La Mancha como Madrid de diferentes gobiernos han ido apoyándolo pero ya no hay un apoyo tan claro que permita que Bruselas lo considere como prioritario ese es un poco el resumen de la ponencia Pues muchas gracias Jesús pues nosotros hemos acabado la mesa pues muchas gracias gracias ahora mientras si el micrófono mientras sale esta mesa damos la bienvenida a una tercera mesa a una segunda mesa que va a tratar la necesidad de una alianza de la sociedad civil para la vertebración de redes transuropeas de la península ibérica y su conexión con el resto de Europa en esa alianza además de instituciones como el gobierno de Aragón está desde luego la Cámara de Comercio de Zaragoza el Colegio de Ingenieros la Universidad de Zaragoza entre otros muchos también es clave contar con apoyos de otras comunidades como por ejemplo el puerto de Valencia que puede ser uno de los principales aliados estratégicos del proyecto de forma muy inteligente y operativa desde el colegio e instituciones como la Cámara se ha impulsado la alianza europea Corredores.eu que ha unido a estos actores llamo ya al estrado para la siguiente mesa a Salvador Galve a Federico Arenaga a Erinque Verges a Robert Claraco a Ramón Adé y a Iñaki Barrón de Arangoiti Bertal Lorente nos iba a acompañar de la Cámara de Comercio pero no ha podido finalmente asistir gracias buenos días y sobre todo para empezar disculparme de no poder estar presente en un acto tan importante y al que nosotros hemos prestado siempre nuestro apoyo como es el que se celebra hoy en Zaragoza quiero dar mi enhorabuena al Instituto de Alganos de Fomento y al Gobierno de Aragón porque esta jornada sobre la travesía ferroviaria de gran capacidad transpirinaica yo creo que es una de las cosas que merecía la pena y por la que hay que pelear mi agradecimiento también al Ministerio de Defensa a CSD a la Universidad Carlos III a la Universidad de Zaragoza y a corredores de la Unión Europea punto EU ¿por qué? porque han contribuido a la elaboración de un cuaderno que era imprescindible para plantear de una manera seria cuál es la estrategia que tenemos que hacer en torno a bueno pues la red de estas europeas que en nuestro caso en el caso de España pues lo que no puede ser es que mientras Italia tiene siete accesibilidades de alta capacidad ferroviarias con el resto de Europa 11 carreteras importantes nosotros tengamos exclusivamente dos eso nos aísla más nos hace sentirnos más isla de lo que somos y yo creo que lo que hay que hacer es estudiar seriamente qué alternativas tenemos creo que este estudio me ha parecido muy interesante lo digo con toda franqueza en algunas de las conclusiones se plantean razones argumentos de peso y que creo que bueno tenemos que hacer valer y bueno pues sé que hay varias opciones hemos defendido siempre la opción de Canfran porque es la que teníamos más a mano y la que nos acordábamos siempre pero bueno en el estudio aparecen otras cosas otras cosas Bielsa y hasta nueve posibilidades el mensaje fundamental que quería transmitir si lo digo con absoluta convicción es que el puerto de Valencia que es una unidad de servicio para los usuarios del mismo apoyará cualquier decisión que los técnicos recomienden que es como la más la óptima para la conectividad entre las comarcas centrales francesas y las nuestras entonces yo creo que la conexión marítima de Valencia no puede ser de otra forma entiendo que es óptima y es de las mejores por conectividad etcétera etcétera y los servicios portuarios que podamos ofrecer y ahora bueno vamos a poner unas poquitas imágenes para demostraroslo como habéis podido observar la autoridad portería de Valencia pues de alguna forma tenemos la responsabilidad de gestionar tres puertos el de Valencia el de Sagunto y el de Gandía cada uno especializado en una serie de tráficos y bueno que estar a qué pues al servicio de las empresas que es lo razonable lo que hay que hacer es fomentar el hinterland que sea más competitivo que tenga las mejores conexiones posibles y en ese contexto es donde entra todo lo que pueda ayudar a la conectividad a través de los Pirineos ¿por qué? porque bueno pues al otro lado de los Pirineos hay una zona de actividad económica importante y lo que tenemos que intentar por todas las formas es bueno pues tratar de captar de conectarnos con ellos y de facilitar los intercambios porque eso nos vendrá muy bien eso genera actividad genera empleo genera bienestar para las personas que es al final lo realmente importante muchas gracias y muchos éxitos en el proyecto y sabéis que podéis contar con el puerto de Valencia que os apoyará siempre en este objetivo bueno pues buenos días un placer y un honor estar en este sitio tan fantástico agradecer al gobierno de Aragón en especial a su vicepresidencia que es el que protagoniza este acto a través del IAF gracias Pilar y en pocas palabras y para ser breves y contribuir a que sea un acto corto para que no se nos haga aburrido pero sobre todo denso me gustaría aportar esa pata que han comentado en la segunda en la primera mesa que ha comentado el profesor Carlos Liesa en el que dice en su estudio clarísimamente perdonad que la realización de un corredor central a través de los Pirineos desde Zaragoza como principal hub logístico del sur de Europa reconocido por activa y por pasiva por todo el mundo no depende solo ni principalmente de la insistencia de intereses objetivos a favor de todo tipo económicos logísticos sociales medioambientales sostenibles culturales geopolíticos sino de que haya un grupo de trabajo o lobby ante las instituciones europeas y una presión de los actores y de los estados sigo leyendo textualmente en este sentido el corredor central no ha tenido defensores de suficiente peso ni en la sociedad civil empresarios organizaciones no gubernamentales ni en las instituciones instituciones representativas comunidades ayuntamientos etc. la falta de apoyo político suficiente al corredor público y privado no es una razón objetiva para no hacerlo pero es sin duda la mayor razón de peso no se ha sabido generar ni la idea ni consensuar entre los actores su realización para ello como sigue diciendo el estudio y sigo leyendo textualmente hay que conformar una voluntad política consensuada que se base en el interés general de España sobre la base de necesidades objetivas y ahí es donde aparecemos nosotros y hemos cogido el testigo junto con con ese embrión que se inició en Madrid con vosotros Carlos y con los colegios de ingenieros de industriales y de caminos fundamentalmente de Aragón en este momento cámara de comercio de Aragón y y la universidad de Zaragoza tanto Emilio Larrode nuestro catedrático de transportes con vosotros pues en ese embrión yo me encontré un colegio de ingenieros aproximadamente en el 2018 donde la cámara de comercio que hizo una presentación magnífica con Aurelio el puerto de Valencia y con el puerto de Bilbao y nos dimos cuenta de que el proyecto no se podía llamar España ni siquiera Aragón teníamos que pensar en un proyecto transfronterizo y transeuropeo si os fijáis la intención en este acto es hacer un poquito una presentación de cómo queremos que nos vean en Bruselas porque en España no podemos resolver el problema tenemos que ir a Bruselas con lo que hay al otro lado del Pirineo donde está Robert Claraco es un consultor francés que habla magníficamente español aunque tú digas que no y y sobre todo con con portugueses la orden de ingenieros de Portugal que son más de 45.000 ingenieros nos han pedido que hagamos una apuesta por los desarrollos de corredores ferroviarios fundamentalmente de mercancías para la península ibérica hemos estado ya en Sines y el proyecto es en Brión Aragonés yo muchos de vosotros sé que estáis en Madrid y tenéis raíces aragonesas pero lo que tenemos que ver es que no nos vean como un proyecto aragonés porque uno de los las principales patas que tenemos es el clúster de logística de Aragón donde está su vicepresidente su presidente y su gerente y tampoco es la foto que queremos la foto que debemos dar ni siquiera el colegio de ingenieros hemos hecho una alianza totalmente constituida nos falta el CIF se llama corredores.eu porque no tenemos un músculo para poner una marca que no nos van a conocer se pronuncia igual en portugués y registraremos cogur.eu en francés es un poco el mensaje y os lo vamos a explicar un poquito para que veáis qué tipo de personas y con qué tipo de filosofía estamos la idea es muy cortita yo quiero que Federico que es un vive en Barcelona y tiene pues raíces aragonesas también es un comandante ya retirado pero es un hombre muy culto en todas estas temas y domina magníficamente es ingeniero de vías de comunicaciones ingeniero civil y ahora un poco el enlace de la pata que nos faltaba que fue cuando estuvimos con Conrado en esos desayunos que hacemos de los grupos de trabajo donde pues invitamos a senadores a eurodiputados a gente relevante a compañeros nuestros que están en Adif que no pueden hablar como Adif lógicamente a gente que está en el gobierno de Aragón en la fundación transpirenaica etcétera etcétera hay muchísimos ingenieros sobre todo de caminos para trazados e industriales distribuidos en todo tipo de empresas donde aquí podemos hablar expresar y sobre todo transmitir lo que tenemos que saber decir que otros no pueden decir y decirlo con credibilidad y eso es una cosa sencilla y es nuestra obligación y yo me he encontrado ese trabajo en mi decanato y así lo he asumido somos ahora mismo yo soy presidente de la comisión del ferrocarril del Consejo General de Ingenieros de España el Colegio de Ingenieros de Caminos como es un único colegio a nivel nacional está magníficamente representado y está apostando por la idea luego conoceréis a Iñaki que es un magnífico ingeniero de caminos ferroviario aragonés que no se note pero lleva 20 años al frente de la UIC en París y veréis que tiene una visión muy clara de lo que es su proyecto de fin de carrera creo que fue el Canfran y bueno la idea es dar una visión europea de no lógicamente este acto traer a a la Orden de Ingenieros de Portugal será un poco complejo pero estamos ahí un poquito todos trabajando en esa línea recién constituido el proyecto igual que vuestro estudio Carlos porque ha sido un estudio que me ha sorprendido que sabía que estabais trabajando pero me ha sido una magnífica sorpresa y sobre todo la conclusión que he leído al principio entonces sin más yo le doy paso a Federico que será el que haga un poco esa visión geopolítica civil y militar donde en Europa hay fondos para las dos partes y nos conviene a las dos partes y sería muy interesante esa visión que él quiere dar luego hablaremos de una gran empresa internacional que además está en Aragón pero tiene intereses ahora mismo en Inglaterra en toda Europa que es AICA es un referente a nivel internacional como cargador como empresa cargadora él nos transmitirá un poquito pues cuáles son esos problemas y sobre todo ese mensaje que nos han dado el libro Banco de Bruselas de que tenemos que pasar cuadriplicar el transporte actual de mercancías al por ferrocarril que es imposible ni en el 2030 ni en el 2040 esa es la realidad pero seamos conscientes de que es imposible y trabajemos también está un gran operador yo me atrevería a decir que es el operador más importante de la plataforma logística perdón Intermodal el operador más importante también del sur de Europa que es la terminal marítima de Zaragoza que conocéis todos y Ramón con Ramón hemos hecho ya prospecciones que hay que hacer prospecciones a Francia hemos estado en un puerto que se llama en una plataforma que se llama Njort muy interesada de vincularse con Zaragoza hemos estado en la zona de LAC donde podría haber otra zona de industrias químicas con posibilidades también de tener una base hemos estado con la comunidad de Artis muy importante también o sea es un proyecto que tanto franceses y españoles tenemos que querer porque si solo queremos los españoles los Pirineos han sido una barrera natural y sigue siendo una barrera natural nosotros tenemos que ser capaces de poner ese corredor que falta que la plataforma está hecha que es el Canfrán y que lo abran y que en Europa exijan que se abra es la única manera que vemos tenemos un buen socio también que no lo he invitado por temas de idioma pero estamos hablando con Eurotunnel la empresa Europort está allí Michel que es la empresa la que opera en el canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia donde lo tiene clarísimo porque lo que sí que hemos visto es que el corredor de mercancías que no molesta a nadie ni siquiera al puerto de Barcelona que es el primer interesado en Zaragoza como hub logístico donde tiene participación nacional las mercancías molestan a los viajeros esa es la realidad ahora mismo los dos grandes proyectos que hay es hacer la Y vasca y el corredor de mercancía para viajeros para ir con AVE a Málaga y cuando ven un tren de mercancía se ponen nervios porque llega a Perpiñán y nadie quiere moverlo entonces tenemos todo absolutamente todo a favor no hay ningún pero y como decía Marcos ni siquiera económico porque yo estaba en Alicante viendo un presupuesto de 53.000 millones de euros el año pasado presentando pues los grandes avances del corredor por Murcia-Alicante desvío por no sé dónde hasta 53.000 millones y nosotros nos echamos la cabeza porque vale 50 millones ancho internacional de Zaragoza a Canfran pues es que hay que ser hay que hablar otro idioma y lógicamente como aragoneses tenemos nuestras cifras pero como corredores.eu tenemos que ver que es un proyecto que hay que realizarlo y por lo menos dejarlo definido eso es un poquito el mensaje y ya digo que la parte de dejar definido yo no sé si tiene que ir a Toulouse yo me atrevería a decir que tiene que salir entre Toulouse y Burdeos yo creo más a Burdeos y buscar el norte al mar del norte es un corredor que se tiene que hacer que desde Algeciras lo están pidiendo y yo creo que es un mensaje en el que tenemos que trabajar como buenos profesionales nada más yo creo que no me he querido extender pero sí daros una visión global de cuál es el proyecto Federico cuando quieras bueno voy a dar unas pinceladas de forma muy rápida sobre la travesía de gran capacidad a través de los Pirineos y el corredor central con infraestructura estratégica de doble uso civil militar dentro de la red de transportes europeo lo haré muy rápido para dar paso al resto de los compañeros y no alargar en excesivo la reunión el mecanismo Conectar Europa persigue acelerar la inversión en el campo de las redes traseuropeas y dentro de su reglamento define la infraestructura de doble uso como aquella de la red de transportes que atiende tanto a necesidades civiles como de uso militar dentro de los objetivos que ha marcado este mecanismo de Conectar Europa figura el adaptar parte de la red de transportes europea la denominada TENTI para un doble uso de las infraestructuras de transporte con vistas a mejorar la movilidad tanto civil como militar en el informe que se presentó a finales del año pasado al Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación de la movilidad militar se hacía referencia a que por primera vez la movilidad militar quedará reflejada en la red de transportes europea en la propuesta del nuevo reglamento de redes de transporte europea que va a ser aprobada antes de final de año con toda seguridad y en ella se indica que la comisión evaluará nuevas necesidades de infraestructuras de doble uso como puede ser la travesía de gran capacidad a través del Pirineo desde el punto desde el punto de vista de movilidad militar el corredor central a través de los Pirineos mediante túneles de baja cota y grandes prestaciones por su importancia como eje transforterizo se debería identificar tanto por el Estado español como por la Comisión Europea dentro de uno de los proyectos de uso prioritario que tiene establecidos la Agencia Europea de Defensa y por lo tanto figurar dentro de la Red Europea de Transportes como parte de la Red de Transporte Militar de doble uso como ya se ha dicho en la anterior rueda contar con un tercer corredor ferroviario de doble uso es de vital importancia estratégica desde el punto de vista civil para evitar el colapso de tráfico de mercancías que para el comercio español y el abastecimiento de la población podría producirse y también desde el aspecto militar para la movilidad de personal y material y equipos ante determinados cortes que pueden producirse por diferentes situaciones de crisis como pueden ser desde fenómenos naturales como inundaciones o movimientos sísmicos accidentes en alguna central nuclear o la reciente pandemia que limiten el paso por determinados puntos de los corredores tanto atlántico como mediterráneo que actualmente existen y que dejarían pues prácticamente aislado a España con el resto de Europa y Europa con España con lo que supone una evidente vulnerabilidad podríamos tomar ejemplo como lo han hecho los Países Bajos que han desarrollado su plan de movilidad militar y han decidido que tienen que existir tres ejes prioritarios uno de entrada uno de salida y uno tercero para uso civil y de refugiados indican y que puede ser utilizado en caso de colapso de alguno de los otros dos en un conflicto bélico la Unión Europea y el Parlamento están apostando decididamente por estas infraestructuras de doble uso de hecho en el plan financiero multianual de 2021 a 2027 han establecido 1.690 millones de euros para acciones de movilidad militar y la Agencia Europea del Clima y Transportes y Medio Ambiente también ha destinado 330 millones de euros para ser destinados a estudios y proyectos para la adaptación de la Red de Transportes Europea al doble uso civil y militar la primera convocatoria de esta agencia ha sido publicada a finales del año pasado se han aceptado 21 solicitudes de subvención España no ha presentado ninguna si la han presentado las agencias de infraestructuras de Bélgica de Finlandia de Italia del Ministerio de Transportes de Letonia o incluso la Fuerza Aérea Portuguesa esperemos que en la siguiente convocatoria que acaba de salir y que termina en el 2021 por parte del Estado español se pueda presentar alguna iniciativa también la Unión Europea ha indicado que los fondos de Next Generation están a disposición una parte de ellos para que puedan usarse por parte de los Estados como acciones para fomentar el doble uso a través de esto yo creo que estamos ante una oportunidad única para con ayuda de la financiación de la Unión Europea que podamos abordar de una forma definitiva aquellos estudios que faltan los proyectos y el inicio de la infraestructura necesaria para comenzar la travesía de gran capacidad a través del Pirineo y que esta pueda ser pues una realidad en un futuro inmediato quizás deberíamos tomar ejemplo de lo que ha hecho se ha comentado antes Italia y Austria donde han cogido el toro por los cuernos en los problemas que tenían en el paso del Brenero y han decidido construir un túnel de baja cota de 53 kilómetros bitubo y que estará terminado posiblemente a finales del año 2028 por último decir que ya se ha comentado que el documento que se ha presentado también por la Comisión Europea brújula estratégica en el que se detalla cómo los países miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea van a intentar reforzar la seguridad y defensa de toda la Unión Europea se indica explícitamente que se reforzarán las infraestructuras de doble uso en toda la red de transportes europeo con el fin de facilitar el desplazamiento rápido y fluido del personal y que además a lo largo de este año se realizará un análisis de la capacidad de las infraestructuras de transporte de la Unión Europea para soportar movimientos a gran escala y con poca antelación yo creo que estamos ante una oportunidad para de una vez lanzar esta travesía de gran capacidad a través de los Pirineos Muy bien Muy bien ¿Lo tengo yo que tener yo? ¿Tú? Bueno, pues a continuación voy a hacer un pequeño una pequeña presentación de cuál es nuestro mensaje cuando quieras lo pones, Paco Bueno, esto es un poco el pon la presentación un poco cuál es nuestra estrategia y nuestra idea el anterior, por favor esto es lo que hemos constituido una alianza europea para desarrollar corredores ferroviarios fundamentalmente donde no tenemos ningún tipo de pero como hemos vuelto a repetir todo el mundo coincide en que eso tiene que ser así y luego redes transeuropeas las redes transeuropeas estamos hablando ya de energía de comunicaciones de carreteras y ese es nuestro nuestro core y es lo que tenemos que trabajar y contribuir y hacer el esfuerzo de desarrollar esos corredores para vertebrar la península lébrica y su conexión con Europa a corto plazo y a medio plazo es ese gran eje central que a lo mejor no vemos ninguno hecho por lo menos los que pasamos ya de los 60 pero es nuestro medio plazo y tenemos la obligación de hacerlo pasa por favor tenemos una visión y una misión claramente definido no la vamos a repetir continúa es una página web que la podéis ver todos que es www.corredores.eu con seis objetivos básicos que como los mandamientos se cierran en dos desarrollo de corredores actuales ponerlos en operación reabrirlos y dejar el proyecto a medio plazo definido de una gran travesía central pasa cuando quieras Paco los antecedentes los habéis dicho ya y los hemos repetido es el 2011 gran eje corredor central Marcelino Iglesias se fue a París de repente no sé qué pasó que desapareció nosotros nos pusimos a trabajar en el 2013 echa una para atrás por favor en el 2013 pues nos vimos seguimos trabajando pues Carlos con la universidad esas reuniones que había etcétera y en el 2018 es cuando decidimos apostar por esa alianza por construir una sociedad con un CIF para poder representar y presentarnos con esas cuatro patas que son los ingenieros de caminos los industriales las cámaras y la universidad de Zaragoza y estamos casi en ese momento actual continúa como veis todos hay siete pasos más uno que se está haciendo por el Breno que es una especie de sustitución del Breno de arriba que es lo que deberíamos hacer aquí con Canfran abrirlo cuanto antes y en cuanto te cuenten las empresas las necesidades de capacidad que tienen que no caben pues pensar en ese gran túnel pero es que lo tenemos todo la plataforma de Canfran estará hecha abrirla meterle un millón de toneladas tenemos entrada y salida y necesidades a un lado y a otro una cosa muy sencilla continúa ahí tengo una presentación que hacemos habitualmente que me la cedió magníficamente la Fundación Corel que es otro de nuestros pilares básicos tú sumas Portugal y España el PIB y es igual que el de Italia y esto en Bruselas lo entienden perfectamente continúa bueno aquí los hechos que sabéis todos pues que hay que pasar estamos en apenas un 4% a todo el mundo se le llena la boca de que hay que pasar mercancías al tren los grandes operadores con magníficos proyectos etcétera etcétera están haciendo campañas multitudinarias de mercancías al tren los clusters todos los operadores pero esa es la realidad esto sí que es una foto real del actual del tráfico de mercancías a pesar de que es bajo hay esto es una foto real de los corredores si podéis si veis el Valencia-Zaragoza ya está en tercer lugar ¿por qué? pues porque el puerto de Valencia se han cargado y pone dinero para abrir apartaderos para facilitar el paso de los trenes de viajes y ya es el tercero el primero lógicamente es el Zaragoza-Bilbao-Barcelona esa es la realidad ¿y por qué? porque es que además Zaragoza es el núcleo central de todo el puerto de Valencia que quiere ir a París por Zaragoza y salir cuanto antes hay que ir al mar del norte cuanto antes eso es otra foto también donde reflejamos muy claro lo que tiene que hacer Zaragoza la primera foto es el mapa de los romanos donde por Zaragoza pasaban once calzadas yo veo Zaragoza a nivel nacional pues ahora es la quinta pero yo no sé si antes de de la guerra de la independencia éramos la tercera es un nudo que ha existido siempre y es un nudo estratégico de logística y otra foto que he puesto es el famoso sueño de la Algeciras Zaragoza donde el tanto gobierno de Andalucía y el gobierno de Aragón ya han sellado acuerdos etcétera etcétera ese es el mapa actual de los corredores europeos que reconoce Bruselas no reconoce otro y hay de Zaragoza a Pó no hay nada dibujado con lo cual no existe y vamos a traer un parlamentario europeo también conocido pero nos iba a decir que esto es lo que hay y la revisión que se ha hecho es esta esto es lo que hay no hay ningún reflejo ni del gobierno de España ni del gobierno de Francia a que diga que eso tiene que cambiar sigue por favor entonces nosotros sabemos que tenemos un corredor mediterráneo que en teoría como dice nuestro amigo Aurelio de Puerto Valencia va por no va por Italia va por Madrid dice vamos lo han dibujado pero no sé cómo lo han hecho no se explica tenemos un corredor atlántico pasa por favor que coge el corredor central que estamos hablando desde Algeciras también tanto uno como otro continúa tenemos magníficos proyectos ya transautonómicos hay que salir de las autonomías cuanto antes porque esto es un proyecto transeuropeo el Algeciras el Cantábrico Mediterráneo ahí tenéis una magnífica foto pasando por el puerto Escandón de Teruel del tercer tramo en importancia de transporte de mercancías hoy en España y estamos hablando de Teruel-Saúnto vía inaugurada en 1901 o sea que es un proyecto del siglo XIX otro magnífico proyecto que es el corredor del sur oeste bíblico hemos estado también de Badajoz hemos estado en Sines con con Iñaki del Colegio de Caminos con Alia ha sido una cosa muy bonita y ese es un poco el mensaje que nos tiene que dar la cabeza la infraestructura de corredores ferroviarios para transportar mercancías es insuficiente y hay que acometer inversiones y hacer un corredor central esa es la flechita roja que lo que pretende es unir Europa pues con el este por Sines con Levante y con el norte de África a través de Tangermez y Algeciras que nos recibieron magníficamente en la Cámara de Comercio de Algeciras apenas hace dos semanas continúa por favor las ventajas del corredor pues no las vamos a exponer están ahí y esa es la foto que vamos a pedir esa línea amarilla que es unir Zaragoza a Po que se reabra y eso está la plataforma está hecha pasa por Canfrán todo el mundo lo conoce tenemos una magnífica estación y hay que ponerla en valor y hay que llenarlo de mercancías y eso es fácil muy fácil económicamente facilísimo y hay que convencer a los técnicos de Adif y a los técnicos de Sencef sobre todo ahora os lo contará Robert pasa por favor ese es el gran corredor central que tiene que ir al mar del norte esa foto no es mía esa foto es del puerto de Algeciras no es nuestra perdón es del puerto de Algeciras nuestros principales apoyos prácticamente hemos hecho una declaración de interés antes de constituir la asociación y estamos hablando pues por supuesto de los operadores y empresas y de empresas no hacemos nada el grupo Alía tenemos también pues empresas fabricantes etcétera y tenemos nuestro principal apoyo que tienen que ser los puertos y los aeropuertos para unir esas plataformas logísticas de interior que como habéis citado las tenemos es muy interesado es hacia atrás por favor está muy interesado pues por ejemplo Albacete es una plataforma logística de todo el campo de Cartagena Teruel por supuesto es la plataforma por excelencia del puerto de Bilbao Miranda de Ebro es la plataforma del puerto de Bilbao Miranda de Ebro y Teruel del puerto de Valencia Zaragoza es la plataforma por excelencia del puerto de Barcelona que todo suma todo suma mi colega el decano de ingenieros de Cataluña dice ya es hora y además lo apoya y todo suma nadie quiere llevar mercancías ni por la costa ni por donde bajaron ni por donde hay ruido es una necesidad vital que cuanto antes la pongamos en marcha muchísimo mejor ahí tenéis el puerto de Valencia el puerto de Bilbao el puerto de Pasajes el puerto de Algeciras el puerto de Sines la terminal de New York que os he citado donde estuvimos visitando la Ramón de Temezeta y Robert Iñaki yo creo que estuvimos sí los cuatro los cuatro y ese es un poquito el mensaje yo ahora lo que quería pasa presentar a una empresa como Saika es un la conocemos todos y no solo en Aragón sino en Europa pasa si quieres también que es la proyección de Saika y me gustaría que Enrique nos cuente pues en unos minutos cómo recibe este mensaje y cómo lo ves gracias gracias Salvador bueno agradecer al gobierno Aragón al Instituto Aragones de Fomento y a Salvador por contar pues bueno con una empresa como Saika una empresa familiar de capital aragonés como usuario usuario potencial vale de de estas infraestructuras habéis dicho es imposible llegar al objetivo bueno actualmente en España están transportando por ferrocarril en el torno del 4% de las mercancías en Saika y Per hacemos un 20% para poder llegar a esto que es lo que necesitamos pues bueno necesitamos infraestructuras nosotros lo hacemos por convicción por estrategia de empresa por apuesta por la sostenibilidad pero la realidad es que en el entorno actual el que no lo hace por estrategia lo va a tener que hacer por obligación no por la situación que tenemos entonces como al final lo que va a ocurrir es que todos nos vamos a tener que acabar pasando al ferrocarril necesitamos de necesitamos de infraestructuras entonces tenemos la barra con Francia que nosotros en el pasado pues bueno hemos intentado realizarlo a través de a través de Irún con destino Burdeos y la realidad es que es que no ha funcionado o sea es que a nivel de infraestructuras a nivel de organización no estábamos preparados no estamos preparados para ello entonces el corredor central es algo necesario para poder seguir avanzando hacia esos objetivos tener una comunicación directa con Francia con la cual al final son mercados naturales que Francia con la peninsular ibérica son nuestros mercados naturales con los cuales cruzamos miles de veces al año la frontera y debemos de poder hacerlo de una manera ágil e intermodal esto es el entorno lo que necesitamos entorno infraestructuras apoyos iniciativas como esta en la cual se se intente se intente avanzar cada vez tenemos más foros distintos pero todos el objetivo es el mismo entonces no me quiero extender más pero por nuestra parte ofrecemos todo el apoyo que podamos y que las empresas cargadoras al final lo que buscamos es lo que comento un entorno favorable para poder realizar la actividad pues de una manera sostenible y competitiva así es al final es también lo que nos interesa que al final hemos estado aquí en la infraestructura etcétera y eso se trasladará a competitividad de las empresas esa es la realidad muy bien muy bien pues muchas gracias el desarrollo también muy bien pues le voy a ceder la palabra a Ramón si pasas Ramón Adé que tiene una visión y una experiencia internacional también con Francia la verdad que me sorprendió ese viaje y fue magnífico y cuando quiera Ramón pues nos transmites todo lo que tienes ahí muy bien antes nada muchas gracias por la invitación gobierno dragón al IAF y a Salvador por la por la invitación bueno yo querría darte mi visión desde el punto de vista de los operadores ferroviarios sobre esta reivindicación pues del corredor central bueno antes yo quería hacer una pequeña introducción sobre la tercera marítima zaragoza que en el ámbito ferroportuario nos hemos posicionado en los últimos años como la primera tercera de España no han tenido actividad el año pasado movimos casi 4.000 trenes y casi 200.000 contenedores y yo creo que la clave del éxito en el entorno ferroportuario que además ha hecho que Aragón se posicione como la región de España que más ha crecido en comercio internacional marítimo desarrollando la región también en el plano aperturista sobre todo desde el año 2007-2008 con la crisis económica que gracias a la solución ferroportuaria o a los activos logísticos como TMZ se ayudó al tejido industrial a salir a mercados lejanos y compensar la caída del consumo local y europeo las claves del éxito para TMZ para este desarrollo para que hayamos crecido y nos hemos posicionado como líderes en España y Caragón haya crecido por 4 en el comercio internacional marítimo han sido tres aspectos por un lado Zaragoza la gran concentración de la actividad que tenemos y la situación estratégica por otro lado la apuesta de las diferentes administraciones públicas que en este caso representan TMZ el deporte de Mercadoza Ayuntamiento el gobierno Dragón y el puerto Barcelona tres niveles de administración pública apostar por la inversión en una infraestructura adaptada a las necesidades del mercado y por otro lado evidentemente la conectividad y la capacidad hemos tenido tenemos en Zaragoza muy buena conectividad salvo evidentemente con el puerto Valencia que ya estamos en vías de mejorarla y sobre todo un tema que luego irá ligado con lo que voy a comentar sobre el corredor que es la capacidad hemos tenido no voy a decir capacidad ilimitada pero casi porque la llegada por ejemplo la puesta en marcha de TMZ coincidió con la llegada del AVE pues las mercancías los pasajeros se fueron al AVE y nos han dejado a los operadores una capacidad prácticamente limitada para hacer trenes con lo cual esto nos ha posicionado en Aragón como un referente por los activos logísticos la conectividad con los puertos y la capacidad que es lo que reclamamos nosotros para el tema de Europa donde evidentemente hay mucho más potencial que a mercados lejanos como puede ser China o América nuestro potencial realmente es Francia es Benelux es Inglaterra o es la cuenca del Rur evidentemente lo que reclamamos es capacidad y aquí esto insisto que hablemos de Zaragoza debíamos ponerlo sobre la mesa en clave nacional ahora mismo por ejemplo hay un plan de inversión del ministerio de estímulos al ferrocarril pues el programa de transporte sostenible y digital y bueno pues en los próximos años con este plan de estímulos se va a hacer que el tren bueno pues gane en competitividad pero la duda que tenemos los operadores es la capacidad una vez que se mejore o que se vaya estimulando o que se vaya desarrollando la capacidad del ferrocarril tendremos capacidad para hacer trenes hacia Europa hacia estos puntos pues hacia Benelux hacia la cuenca del Ruz hacia Inglaterra yo por mi experiencia como operador ferroviario antes incluso venía a TMZ avanzo que no porque yo conozco muy bien por ejemplo la parte del corredor mediterráneo y ahí ya en estos momentos hay problemas de capacidad yo puedo contar la anécdota del año 2011 yo dirigía un servicio ferroviario internacional que inauguró el ancho internacional servicio Barcelión y en el año 2011 había problemas de capacidad de surcos ferroviarios para que los trenes de mercancías en este caso desde Barcelona fueran competitivos en términos de tiempo de tránsito esto no ha mejorado y hablamos del corredor mediterráneo pero hablamos del corredor atlántico en el corredor mediterráneo un gran cuello de botella en la sección desde Perpiñana hasta Nimes y esto no va a mejorar con lo cual yo creo que en este ámbito estos serían los argumentos que deberíamos todos los actores que estamos en este foro reivindicar ¿hay capacidad suficiente? ¿va a haber capacidad suficiente para responder a la creciente demanda que hará en los próximos años con los planes de estímulo tanto de Europa como desde el gobierno para responder a la demanda? yo la respuesta por mi experiencia y por lo que hablo con los operadores es que no y este para nosotros sería el gran argumento para reivindicar pues esta alternativa que sería complementaria a la existente y que sería planear desde como tú decías muy bien Salvador en clave nacional en clave nacional y deberían defenderla pues vamos defenderlo todos todas las regiones y bueno pues todo el estado porque es necesario porque si no todo este plan de estímulos que se está poniendo en marcha no sirve de nada porque moriremos de éxito no habrá capacidad suficiente con lo cual bueno pues esto es lo que yo quería poner sobre la mesa y de ahí pues tenéis pues todo el apoyo de TMZ para hacer desarrollo yo creo que es importante en el largo plazo evidentemente apostar por este túnel de cuota baja es necesario pero mientras tanto debemos y esto estamos hablando con nuestros colegas franceses bueno pues utilizar ya la infraestructura que se está trabajando pues con una adaptación teniendo en cuenta las necesidades del mercado adaptar la infraestructura lo mejor posible en este caso con Canfrán incluso una explotación adaptada a la necesidad del mercado para responder ya lo antes posible bueno pues una que se te demanda y aquí nosotros desde TMZ tenemos la experiencia en el modelo ferroportuario sabemos del potencial que tenemos en nuestra zona de influencia y en Aragón y lo que necesitamos es conectividad y capacidad ferroviaria para ser competitivos muy bien muchas gracias muy bien pues a continuación os presento a Robert Robert Claraco es un consultor tiene un estudio un cabinet de estudios le llamáis en Francia y como currículum pues es inagotable lo último que ha hecho ha sido un estudio para el Consejo Económico y Social de la Unión del Canfrán precisamente con Cresco con Lexco y más o menos eso te lo conoces te doy la palabra porque nos falta como yo que aprendí a hacer telesillas o telecabinas hay que hacer un telecabina de aquí hasta allí tienes que poner una X arriba y abajo en la estación de reenvío y en la motriz entonces si queremos hacer un túnel hay que poner la X aquí y allí es eso muy bien muchas gracias de haberme convidado como lo veis ahora sabéis que tengo raíces en Aragón porque me llamo Claraco y estoy muy emocionado de estar frente a vosotros agrado a Oro Tunnel que es la segunda vez que viene en Aragón porque los he traído a Heraldo de Aragón me parece hace unos 10 años que querían hacer ya un tren de Zaragoza a Inglaterra agradezco también mis amigos del Basen del LAC que han venido a acompañarme también y con un transportista de mercadería peligrosa que el ferrocarril es uno de los puntos que puede arreglar y dar más seguridad y os agradezco también a la Armada y yo sé que trabajo en Francia en asistente a la Armada también para el ferroviario y tenéis muchas relaciones entre Toulouse y Zaragoza y he tenido ocasión de os ver una vez en Toulouse y la estrategia es primordial y vamos a hablar de pasos que en estrategia militar cuando haces un paso es que estás seguro de hacer el otro y hoy tenemos dos pasos y tenemos una debilidad completa del ferroviario entre España y lo demás de Europa y eso es un problema muy importante que se debe solucionar y se debe hacer ya porque esa debilidad es muy peligrosa lo que quiero decir también es que os he oído hablar con mucho interés para presentar mi oficina estoy de experto ferroviario judicial al tribunal administrativo y al tribunal civil y también Andorra me da misiones vivo en el otro transpirenaico que es el transpirenaico de Poucherda y hay una cosa que debo decir aunque gestiono 11 millones de toneladas al año por ferrocarril en Francia para mis clientes tenemos grupos y 72 apartaderos algunos son muy estratégicos como el nuclear no cuento los de la armada pero estamos en los productos químicos estamos en los cereales y también en los petróleos y el material de carrera a granel y voy a dar una imagen que me importa mi transpirenaico que es el de la Tour de Carole de Poucherda han hecho la vía nueva y esa vía nueva no va a pasar un kilo es lo que creo que no pasará en Canfrán y el Canfrán para mí hay dos cosas es el vehículo que debe justificar de un túnel de baja cuota y para eso tenemos cosas muy importantes para hacer eso tenemos necesidad de un motor el motor es la actividad económica que hay en Aragón porque Aragón tiene una actividad muy intensa e internacional el segundo punto es que tiene un turbo el turbo es Plaza y Temcet que han hecho de Aragón y de Zaragoza un punto fuerte que gracias a lo que tenía ya como basis de tráfico ha añadido todo lo que puede llegar con los puertos y con los tráficos internos españoles y es un verdadero hombre lo que no puede ser es que Zaragoza se queda enfrentado a una pared porque del otro lado de la pared hay industrias químicas y también hay actividad y debemos hacer un lío entre las dos partes de Pirineo y primero empezar y eso lo digo muy francamente siempre con realismo con lo que podemos hacer lo que podemos hacer es sobre todo llegar a activar eso en dos años y poder pasar con eso que con el motor y el turbo tenemos necesidad de un arranque el arranque es lo que justificará una travesía de baja cota y con eso tenemos todo y debemos lograr de trabajar a corto plazo y eso justificará que podremos soñar a largo plazo pero es una necesidad importante e inmediata la última cosa que quiero decir es que el tráfico ferroviario bajo de Pirinez por las dos partes costeras son entre cuatro y cinco y medio millones de toneladas al año son tan pocas que si activamos el Puigcerda y el Canfrán podría pasar por aquí y lo que quiero decir que es muy importante es que siempre debemos ver quiénes son los que nos ayudan y los que nos enfrenten hoy en Francia si saléis de Francia por Irunia está colapsado porque se deben cambiar las cajas de vagones o los ejes eso colapsa todo y es durablemente colapsado si sacamos del lado mediterráneo hace siete años hemos hecho el estudio clima para Europa y quedaban siete surcas de ida y de vuelta va a pasar el SNCF los ha cogido es decir que no queda nada y la próxima adelantada que vamos a tener es el primer ministro que lo ha dicho hace un mes da prioridad a hacer el trozo de Montpellier a Bézier de la línea mixta de alta velocidad para abrirla en 2037 es decir que estamos colapsados al menos a 2050 o 70 estamos obligados a utilizar todo lo que tenemos y el Canfran será el arranque de un proyecto a largo plazo pero Aragón lo necesita hoy muchas gracias muy bien muy bien vamos más o menos cinco minutos presidente dice presidente pero nos queda a Iñaki Barrón sin un ingeniero de caminos esto no anda hay que reconocerlo Iñaki es nació en Zaragoza ha tenido su vida profesional en Renfe y en Adif durante 20 años ha estado en París al frente de la UIC al frente de la alta velocidad europea y ahí lo tenéis Iñaki muchas gracias por venir gracias Salva muchas gracias muchas gracias a la gobernadora de Aragón y al resto de organizadores de la jornada antes que nada bueno yo solamente quería decir y voy a intentar ajustarme me ha desquietado un minuto me he hecho cinco ahora veo cuatro y voy a intentar ajustarme al tiempo para decir cuatro ideas sobre el ferrocarril en general se ha hablado de geopolítica se ha hablado de estrategia se ha hablado de población se ha hablado de demografía yo voy a hablar del ferrocarril quizá quien más claro lo ha dicho ha sido Ramón ha dicho por favor capacidad bueno pues el ferrocarril la capacidad el ferrocarril es capaz de aportar toda la capacidad que sea necesaria pero no porque sí es decir simplemente el hecho de tener ferrocarril no da capacidad hay que hacerlo bien y hay que hacerlo siguiendo algunos principios el ferrocarril es igual a capacidad y sostenibilidad también se ha reclamado sostenibilidad bueno el ferrocarril es capaz de hacerlo en buenas condiciones yo quisiera insistir en tres cosas fundamentales la primera el ferrocarril es un sistema no es una línea no es una infraestructura generalmente y eso políticamente vende muy bien se inaugura una línea bueno pues con eso solo no tenemos nada más que titular del periódico luego hay que hacer las cosas bien pero para que hagamos bien las cosas tenemos que empezar por definir los servicios la infraestructura es la consecuencia no el objetivo el ferrocarril es un sistema muy complejo tiene muchos elementos intervienen muchísimas cosas materiales inmateriales y de todo tipo incluidas reglamentaciones incluidas muchas cosas y es necesario que todo eso sea coherente desde el principio de la concepción de un sistema los ciclos de vida de cada uno de esos elementos son muy diferentes algunos son décadas incluso siglos como pues de un túnel y otros son efímeros tienen que ser coherentes y las decisiones por lo tanto que se tomen en materia de ferrocarril pueden tener una influencia y pueden casarnos entre comillas por muchos años con determinadas tecnologías o determinadas técnicas acabo de decir y lo insisto la infraestructura no es el objetivo la infraestructura es un medio para conseguir un servicio por lo tanto es necesario y en el caso de las mercancías que las mercancías tengan unos parámetros adecuados para poder prestar esos servicios en el siglo XIX ferrocarril le da igual a progreso porque no había nada más que ferrocarril y si no había ferrocarril le había caballo pero hoy día hay otras alternativas y otras necesidades las mercancías y los trenes de alta velocidad y en general los trenes de viajeros no casan bien para nada para nada quiere decir para nada tenemos un ejemplo entre Barcelona y la frontera y que una línea con 350 kilómetros por hora de parámetros que podía estar explotada en otras condiciones está limitada a 200 con problemas de capacidad como acaba de decir Ramón porque tiene que soportar algún que otro tren de mercancías y no hacen felices ni a unos ni a otros la electrificación no es la panacea decimos si electrificamos somos más modernos somos más ecológicos bueno pues no necesitamos un umbral de tráfico que justifique la electrificación eso tiene muchos argumentos que se pueden desarrollar en otro momento y otras veces también otro argumento también la construcción de una línea nueva a veces es muchísimo mejor que la reparación o que la modernización de una línea existente tenemos dos ejemplos en el Madrid-Sevilla y el corredor Barcelona-Valencia se decidieron a la vez una que se modernizaba la otra que se hacía nueva se acaba de celebrar el 30 aniversario de la EVA-Sevilla y el corredor mediterráneo aún está renqueando en cuanto a los operadores los ferrocarriles de carga pueden ser rentables y tienen que serlo tenemos carencias importantes yo quiero mencionar no me resisto a poner el enganche automático que es uno de los grandes traumas y asignaturas pendientes que tiene el ferrocarril europeo no solamente español la eficiencia del ferrocarril de carga no es la velocidad es la simplicidad es la robustez la capacidad como acabamos de decir la fiabilidad el coste reducido el no pararse lo que necesita un tren de mercancía no es velocidad es no pararse la velocidad no es estrictamente necesaria la fiabilidad sí seguramente tú estabas refiriéndote a capacidad con fiabilidad no me sirve de nada tener mucha capacidad si no me puedo fiar de eso las terminales de carga son elementos fundamentales dentro de este sistema y tienen que jugar un papel importante hago una mención simple de ancho de vía porque es un tema histórico que tenemos en España que tiene explicaciones de todo tipo como Salva sabe muy bien y quiero hacer una mención a las vías de triple carril la vía de triple carril se justifica en distancias cortas o en tiempos o en periodos cortos y el sistema de cambio automático de ancho de vía no es bueno para mercancías técnicamente es posible pero operativamente y económicamente no el disponer de un ancho de vía homogéneo en la red europea es fundamental y eso puede ser uno de los valores de una travesía central ya sea por Canfrán o ya sea por una nueva TCP muy rápidamente esta es la red europea de ferrocarriles que es mentira esto no es una red son muchas redes tenemos unas redes desde el punto de vista de infraestructura otras desde el punto de vista de velocidades máximas otras desde el punto de vista de electrificación otras redes desde el punto de vista de señalización y normas de explotación y otras de anchos de vía como acabamos de decir en España también la península ibérica también tenemos varias redes tenemos tres redes de ancho métrico ancho estándar y ancho ibérico cada una con sus peculiaridades no voy a insistir mucho 15.000 kilómetros de los cuales bueno pues están distribuidos en distintas categorías 1.500 estaciones de viajeros y 40 terminales de mercancías dos millones de circulaciones al año entre las cuales se cuentan por supuesto muchas de cercanías con eso algo estamos haciendo mal porque estamos llevando solamente un 4% ya se ha mencionado la cifra de las mercancías por ferrocarril eso sí el 50% va o viene de algún puerto en cuanto al tráfico internacional pues somos un desastre parecido porque en el lado izquierdo tenemos el tráfico total internacional el marítimo es el principal lógicamente y en el en el derecho el transporte terrestre en el cual pues evidentemente la carretera es la que manda esto se puede hacer mejor no digo que lleguemos a esto estos son los ferrocarriles americanos que ganan muchísimo dinero y ahí no hay tío pasado en el río de la política ni las ayudas ni las normativas europeas ni fondos de resiliencia ni nada por el estilo son compañías privadas que se lo pagan todo y tienen trenes como este y si alguien dice bueno eso es muy llano eso en el Canfrán no serviría pues perdón pero sí que serviría este es un paso muy típico muy conocido por los ferrocarriles los amigos del ferrocarril de todo el mundo esto es una curva de 150 metros de radio y una rampa de 40 milésimas y eso es un tren pues que calculo aproximadamente puede tener unas 8.000 9.000 toneladas con sus cuatro locomotoras o tres locomotoras y eso funciona y de esos trenes por esa línea pasan 15 trenes al día es decir se puede hacer se puede hacer con intermodalidad estos son distintos modelos de intermodalidad al estilo americano y esta fotografía que acaba de pasar Salva yo le añadiría una coletilla ¿cómo haríamos? estamos siempre preocupados de sacar las mercancías españolas hacia Europa ¿cómo haríamos para que un tren europeo pueda llegar hasta España? por ejemplo este tren alemán de mercancías tan ecológico tan flamante tan potente en Alemania tienen un 22% de cuota de mercado de mercancías ¿cómo haríamos para que este tren llegara hasta Zaragoza con la misma facilidad que si fuera un camión? preguntémonos las barbaridades que le haríamos a un camión para hacer lo mismo que al ferrocarril o bien que este tren francés llegue hasta Algeciras Chines o Valencia vía Zaragoza perdón por la rata igual con la misma facilidad que si fuera un camión bueno desde la alianza estamos intentando proponer que la península ibérica que es una región periférica de Europa tenemos que conectarla con el resto del continente mediante una serie de corredores y probablemente aunque juntáramos todos los corredores incluso hiciéramos alguno más los dos de los extremos transpirenaico central el de Pucherdá probablemente aún seguiríamos necesitando capacidad para satisfacer lo que Ramón nos estaba diciendo hace un momento tenemos 656,3 yo no los he medido esto viene en Wikipedia kilómetros de frontera entre España y Francia y solamente hay dos pasos no hay ningún intermedio por ferrobarril para mercancías bueno pues desde la alianza vamos a intentar apoyar eso y por mi parte como ferroviario pues me presto a aportar toda la sensatez que se puedan aportar desde el punto de vista ferroviario muchas gracias por su atención muchas gracias Salvador el gesto de ponentes pueden volver a su sitio y solicito al vicepresidente de Aragón don Arturo Eliaga que clausure el acto gracias bien buenos días a todos agradecer de una manera especial a los ponentes aquí presentes no me arrepiento en absoluto sino todo lo contrario creo que fue una gran idea organizar esta jornada y les voy a decir por qué el día 7 de abril el coronel el coronel Conrado Cebollero me envió un estudio por si era de mi interés que es el magnífico trabajo de 184 folios que he tenido el placer de disfrutar leyendo sobre ese cuaderno estratégico del ministerio de los cuadernos del ministerio de defensa agradezco también la presencia del general de todos los compañeros parlamentarios de la directora del IAB del senador de los representantes ¿por qué? pues porque algunos esto sí que nos lo creemos hace muchos años muchísimos años fíjense yo he tenido la suerte del Aragón logístico que algún ponente hablaba cuando estuve en el origen estuve en el gobierno del origen de plaza estuve cuando recibimos con alegría en el gobierno de Iglesias en el 2003 la buena noticia y estuve en el gobierno del vicefernanda Rudí cuando se nos cayó la travesía el eje 16 que se había defendido en Bruselas he estado como digo en estos procesos pero he estado en otros procesos y aquí no se ha hablado y hay que insistir en que España no es que sea un sitio donde acceder a Europa es difícil y alguna empresa de primer nivel aquí dice que poner un coche en Alemania fabricado made in Aragón cuesta un 10% en logística cuesta más que los gastos de personal y esas frases se le van quedando a uno en la memoria y por ejemplo estuve en una decisión que creo que no acertamos cuando el gasoducto de conexión con Francia no pasó por Aragón cuando teníamos los depósitos del Serrablo y pasó por Navarra algo hicimos mal o hicieron más quienes planificaron de que había que contar más con el territorio tampoco hicimos muy bien y por eso somos una isla energética España porque no hemos sabido desbloquear la interconexión con Francia que necesitamos para que nuestras empresas no solo tengan logística barata tengan acceso a la energía más barata y algunas de esas consecuencias estamos pagando yo tuve el honor también de intentar y aquí está red eléctrica el paso por el pineo al final se reforzó por Barcelona porque se quedó sin luz Barcelona eso de las disrupciones a veces provocan reacciones en los colectivos en las personas y los gobiernos y ahí hay un paso una conexión en corriente continua de alta tensión y ahora ya por fin vuelve a aparecer una conexión no por donde iba que era imposible pasarla por Gistaín por Sabiñánigo y una subestación con Francia Marsillón y luego me centro en esta en estas en estas magníficas ponencias me he leído entero en el estudio 184 folios y algunos datos son espectaculares en 20 años Aragón ha pasado a multiplicar por el 2,7 las mercancías igual que algunos municipios también de Extremadura y entonces ahora sí que es el momento ahora sí que no podemos perder el tiempo por varias razones haríamos mal porque en estos últimos 20 años el PIB de Aragón en logística es el 5,5% de nuestro PIB hay más de 500 empresas logísticas en Aragón y hay más de 20.000 empleos dedicados a la logística tantos casi como todo el sector de la automoción ojo que esto empieza a ser serio pero es que ya no es esta es una cuestión limitada a esas conexiones logísticas sino que está travesía central debería tener tubo de gas tubo en continua de alta tensión y fibra óptica tenemos aquí y aquí está la representante del Ayuntamiento de Huesca estamos haciendo un curso de ciberseguridad en Huesca con la Guardia Civil la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Defensa y ahora que tenemos aquí el almacén de datos más importante de España con tres centros especiales queremos y debemos reforzar esta cuestión es decir termino ya creo que ha merecido la pena hacer esta jornada porque tenemos que volver a despertar las conciencias de que ahora más que nunca no more than ever que decían en Europa cuando la travesía en el 2003 necesitamos de las treinta luego se suprimieron a diez ahora más que nunca Aragón tiene que dar el do de pecho con el gobierno de España en la travesía central de Baja Cota ¿por qué? yo lo voy a decir aquí yo estuve con el presidente del gobierno de España hace quince días y lo reflejó la prensa y en el Senado se comprometió el presidente a impulsar el Canfran pero es que hay empresas francesas yo estaba al otro lado de los Pirineos estaba en Toulouse que esa industria química que habláis que están hablando de conectar Francia con España por hidroducto no gasoducto de carbonos sino hidroducto con hidrógeno renovable producido en Aragón para la industria para los grandes consumos y luego el sector del transporte estamos viendo la presión diaria de cómo van a descarbonizar querido director los miles de toneladas y qué camiones van a circular por las vías públicas si no somos capaces de transformar las emisiones no las vamos a frenar tenemos programas de carga tenemos programas MOVES de vehículos tenemos programas de renovación de flotas pero va a ser insuficiente o le damos más peso al ferrocarril o vamos a hacer el ridículo con la descarbonización porque se está viendo que no podemos llegar a los límites que nos hemos marcado el 2006 el 2030 pero es que incluso y aquí estáis de todos los sectores los aeronáuticos están también porque tienen que incorporar biocombustibles en la aviación y los biocombustibles como sabéis algunos son bio o son sintéticos o son naturales o es hidrógeno y también hay cierta presión en este sector y han estado también en contacto con nosotros apasionante lo que tenemos por delante y esta jornada yo como digo querido coronel mándame siempre lo que decías en el correo por si es de su interés y cuando uno analiza los capítulos y ve aquí la historia que muy bien cuenta Jesús que la cuentas como ha sido yo te podría añadir algunas anécdotas de lo que sucede en estos pasillos en los gobiernos creo que ha merecido la pena Salvador al Colegio de Ingenieros la Universidad Saica Saica nuestra querida Saica y TMZ y curiosamente la última declaración de interés autonómico que hizo este humilde vicepresidente fue la terminal intermodal en Tamarite para contenedores frigoríficos porque ahora curiosamente no solo exportamos mercancías para las manufacturas exportamos mucha proteína y eso pasó hace unos días promovida por la terminal de Monzón gracias por su asistencia y vamos a estimular un poco todo esto a ver si movemos también más apoyos gracias a todos y buenos días gracias